Bienvenidos a Daniel Gameplay, si Juan Juan Rizo, ¿cómo están? Tu madre, bienvenida, compadito, bienvenido. Gracias. Qué bonitos huevos se te veían en este video de Spider-Man. Ya no se ven así. No me digas. ¿Cuando te casas de repente? Sí. ¿Se caen o qué? Se le llama depresión testicular, se hacen como cachetes de perros amulleros, pero bienvenidos, qué gusto verlos, qué bonitos se ven juntos, qué chiquitos que están, güey. Muchas gracias. Veinticuatro años, ¿verdad? Los dos. Ya veintitrés. Veintitrés y veinticuatro años. En cada pierna. En cada pierna. La que tiene como cinco años. Ah, no, ese es Valero, que tiene diez años cumpliendo veintitrés. Oigan, qué chingón que nos estén acompañando. Por si hubiera algún despistado que dice, hey, pero ¿quién es Ari Gameplay y quién es Juan Guarnizo? Bueno, es muy sencillo. Si eres una persona que ve videojuegos o gente jugando videojuegos, sabes quiénes son ellos. Si no sabes quiénes son ellos, probablemente tienes mi edad, güey. Entonces, mejor di que si los conoces para no verte ruco, güey. ¿Cuántos años ya dedicándose a esto del streaming? Yo creo que yo tengo como siete años, más o menos. Ok. Ya estoy viejona en esto. Muy morrilla empezaste. Sí, empecé cuando tenía dieciséis. Ok. Dieciséis o quince, por ahí. Ok. Entonces, ya son ocho años. Yo cuatro. ¿Cuatro años apenas? Sí. Bueno, cuatro y pico. Cuatro y medio. Pero, ah, ahí te va. Chisme perris. Ustedes se conocieron porque tú veías a Ari en sus streams. Yo veía a Ari. Pues ni tanto, ¿eh? ¿Eras simp de Ari? No, no llegabas a simpearme. Eras pagafanta. Ay, sí llegaste a simpearme. Bueno, sí, pero la cosa está, Ari me siguió primero a mí. Ah. Y yo le pedí el WhatsApp. Ah. Pinche vado, güey. Eres el elegido, güey. Pero, ¿por qué le pediste el teléfono? Porque ya estábamos empezando a hablar, o sea, me tocó como que yo estaba en una época de la, no, ojalá, me tocó en una época que estaba como en la depre y él se aprovechó de esas circunstancias. No, no me aproveché, simplemente la vi triste y le hablé. Me hablaba todos los días, que estás bien, estás bien. ¿Por dónde te hablaba, perdón? Por Twitter. Por Twitter. Y yo le dije, ay, este hombre como que sí me está llamando la atención y le dije, oye, pásame tu WhatsApp. Mami. Y así empezamos a hablar. Sí. Así surgió el amor. Sí, yo tenía, por ahí me llegó la leyenda urbana que fue porque él te hizo unas ilustraciones, unos dibujos, algo así. Bueno, yo lo seguí para que él me dibujara, pero no lo hizo hasta que ya empezamos como que a medio hablar bien. O sea, no quisiste regalar un dibujo. No quiso. Hasta cuando ya empezamos a hablar, ahí sí dije, eh, toma un dibujo. Ok, ¿y por qué andabas depra en esa época y cómo es que se acercó, Juan? Porque me cortaron. Ok. Ah. A mí me dejaron. Tú fuiste el... Shakimo Lajiuwan. El relevo. El rockman, sí, sí, sí. Entras. Amigo rebote, que le llaman. Sí, del cual sí fue. Pero, a ver, dijiste que sí simpeaba. ¿Qué fue lo más simpe que hizo por ti, Juan? Pues que me hablaba todos los días a ver cómo estaba. Eso para mí es ser caballeros. Y me dio acoso, güey. Un poquito la... ¿Has visto la serie You? Sí, ¿cómo no? Un poquito You. ¿La que es gay? No. Creo que viste otro You. El You de Porto. ¿Lo recomiendas? Claro. Oye, sexo es sexo. Perdóneme, pero un fundillo es un fundillo. Entonces tú le empezaste a mandar mensajitos de que, hey, no te agüites, no te merece, yo nunca te haría eso. No, 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 tampoco no. Oye, si ocupas hablar, aquí estoy, y así, y de repente, pues, a ver, pienso yo que no era tan insistente. No, sí eras. Era muy insistente. Sí, era bastante insistente. Pero tampoco sin llegar a ser muy, ah, aléjate, ¿sabes? Ok, sin ser creepy. Sí, exactamente. O sea, que se veía que me interesaba, más no como asustarla. Ok. Pero ¿estás de acuerdo que eres una inspiración para millones de simps que ven una morra haciendo stream y dicen, ah, me encantaría poder platicar con ella y luego hacernos novios y luego casarnos? Y se imaginan una vida. Sí, güey. Puede pasar. Puede pasar. Eres la fichita, la tarjetita que, hey, sí se puede. Soy la leyenda urbana. Pero Juan no era tan fan, o sea, Juan ni era fan de él. De hecho, ella me siguió primero porque yo sabía quién era, pero no la seguía. Y luego yo comencé a verla más ya en el momento en el cual ya me comenzó a interesar. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Lo primero es que está bonita, ¿sabes? O sea, lo primero que conoces de alguien es, oye, está bonita y eso. Ya luego cuando empezamos a hablar, pues ya me gustó un poquillo más. Vio que era una mierda de persona, pero igual le seguía pareciendo bonita. Pero se le perdonaba. Y está bonita. Es que me gustaba, güey. Pero no, pero lo primero fue. Pero fue un amor a distancia porque para quienes no lo sepan, el señor Juan Sebastián, ¿te llamas Sebastián? Sebastián. Colombiano. Teniendo un nombre tan interesante como Sebastián. Deciden llamarte Juan. Deciden llamarme. Te pudo haber ido peor. Es mi culpa. Ah, sí. Sí, sí. Te pudo haber ido mucho peor. Sí. Pero, bueno, tú eres de Colombia, supuestamente. Para la gente. Porque no tienes acento colombiano. No. Y nunca lo ha tenido. Nunca lo he tenido. Nació sin él. Antes no tenía un poquito más marcado. Pero ya pues llevo dos años y medio acá. Aparte, pues, yo desde hace años ya la gente con la que me relacionaba de acá. Entonces, pues, desde siempre. Yo siempre he dicho que un acento es algo muy fácil de adquirir y muy fácil de perder. Ok. Entonces. Y él nunca adquiría ninguno. Yo no adquiría ninguno. Pero es que está cabrón porque yo, digo, tengo poco de conocerte o de verte en línea, aunque sea, y jamás te he escuchado con acento. Jamás. O sea, ¿todo este tiempo pensaste que era mexicano? Sigo pensando que tú eres de Tlaxcala y te inventaste esa historia de que eres colombiano para verte más interesante con ella. Explotando la leyenda de que las mujeres mexicanas les maman extranjeras. Pero te imaginas que ni siquiera hubiera sido por ahí de un San Nicolás de alguna parte y le mentí a ella y la veía cada cuatro meses para seguir viva la mentira. Está cabrón. Pero a ver, ¿de qué región eres de Colombia? Ibagué. Ni existe. Tolima. Ni existe, güey. Existe. ¿Cómo Ibagué? Ibagué, Tolima. Ibagué. Sí, Tolima es el estado. Ok. Pero se le llaman departamentos, ¿no? El departamento se le dice en Colombia. Ok, o sea, sabe más ella de Colombia que tú. Sí. Sí, no es cierto, no. Nos ve mucha gente de Colombia. Te podemos desenmascarar ahorita mismo, ¿eh? Que hagan las preguntas que quieran. Todos los colombianos que me están viendo que me confirmen si existe Ibagué. ¿Existe? Suena Ibagué. Suena nombre inventado, güey. Ella confirma la existencia de Ibagué. Confirma. A ver, ¿viste un letrero que dice bienvenidos a Ibagué? Sí. ¿Viste un letrero que dijera eso? Sí, 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 lo vio, sí, lo vio. Existe. Es muy real. Gente de Colombia, confírmeme que existe Ibagué, hashtag Ibagué si existe. Entonces tú estabas en Colombia, tú hacías tus streams desde allá. Sí. ¿Ya te dedicabas también a este mes? Yo cuando la conocí a ella, todavía no. Fue como por el segundo mes de andar y así que ya decidí comenzar a hacer directos. Porque andaban vía Twitter. Efectivamente. Ey, igual andábamos. Por WhatsApp. Respete. Por WhatsApp. Por Skype. Nos poníamos la cámara. ¿Cuánto tiempo duraban esas reuniones por Skype? Nos dormíamos juntos. Nos dormíamos juntos por Skype. Sí, éramos súper atrevidos. Por Skype, ok. Perfecto. Y duramos así mucho tiempo. ¿Dos años? Sí. Dos años durmiendo. No, pero nos veíamos. Sí, sí. O sea, fueron dos años de andar a distancia, pero de vez en cuando yo venía a verla, ella iba a Colombia y así. Aparte, así es que fuera hasta tu casa, cabrón. Ella quería conocer. Eres otro pedo, güey. Eres el elegido, güey. Que nadie te diga lo contrario. De hecho, la primera vez que estábamos cuadrando cuando vernos, nosotros teníamos el sueño de que ella iba a venir primero a Colombia y que íbamos a hacer un viaje genial, no sé qué. Y fue como comentarlo y sus papás fueron. Mis papás y que no. Si él quiere venir, que venga él a conocer. Claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo también como papá. Te voy a pagar un avión para que a veces esté ya no. No. Bueno, para empezar, ellos, sus papás nunca nos pagaron nada. Bueno, a ti tal vez el primero, pero trabajaste para tu mamá. El primero, sí. Trabajé en la tienda de mi mamá para venir a ver a Ari. Sí, pero no. Ah, o sea, te ganabas tu dinero trabajando en la tienda de tu mamá. Honradamente. Efectivamente. ¿Qué vendían ahí? Ropa para hombre. ¿Qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe el negocio familiar? Te imaginé vendiéndole calzones a un señor, güey, de que no, pruebes esto. Yo no me he encargado de los calzones. ¿De qué te he encargado? De las camisas. Mejor. ¿Y luego estudiaste diseño gráfico en Ibagué? En Bogotá. Ah, porque en Ibagué no hay escuelas, al parecer. Ay, pero no están tan... No, mejor no. A ver, la de Bogotá era mejor. Sí. ¿En dónde estudiaste en Bogotá? En la Jorge Tadeo, se llama la universidad. Famosísima universidad. Esa no existe. Muy buena. Pero... Todo tu día es una mentira, güey. O sea... Sí, o sea, tengo todo preparado perfectamente. Yo no soy Arigem Playa. Y sale, no, te creas. ¿Estudiaste entonces diseño gráfico? ¿Terminaste la carrera? Eh, no. Ok. No, déjame días. Bien. Pero con el sueño de terminar algún día. ¿O no? Eso nunca va a pasar. En Chile, ¿ah, para qué? Eso nunca va a pasar. Fíjate que el señor Brian Andrade, alias la Polilla Andrade, es nuestra principal persona en el área de investigación. Él dirige el departamento de investigaciones desde el cero de la silla y nos consiguió un material. ¿Podemos soltar lo primero que consiguió Brian Andrade, por favor? Yo también tengo miedo. Queremos ver qué opinan. Tengo mucho miedo. Nada, se crean. No preparamos nada, al parecer. No preparamos nada. Inga, tu madre. ¿Qué es eso? Soy yo. ¿Cuál eres, güey? Juan Colón. Juan Colón. ¿Cuál eres? Eres la señora, güey. Qué distinto te ves sin lentes. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Ahí tenía 18, creo. No mames, ni de pedo. Sí, tenía 18 o 19 años. Pareces de 12. Sí, sí. No, tenía 18. Ella era mayor de edad. ¿Ella es tu mami? Mi mamá. Ok. ¿Cómo se llama tu señora mamá? Nubia. Nubia Patricia. ¿Nubia? Ajá. Ok. ¿Ella sí es de Ibagué? Ella es de Bogotá. Ella es Rola. Es Rola. Sí. ¿Y tu papá de dónde está? De un pueblo que se llama San Antonio de los Micos. Micos es monos. Sí, hay muchos changuitos. Tienen su santo patrón, al parecer. Yo no lo conozco. Digo, aquí en México a San Antonio lo pones de cabeza y te ayuda a conseguir pareja. Al parecer en Colombia te ayuda a conseguir changos. Es un lugar, es una institución. Changos, changos. Es parecido. Nadie es de Ibagué excepto yo. No, es que no existe Ibagué, cabrón. Pero creo que San Antonio queda cerca de Ibagué. ¿Qué cosa? San Antonio. No, San Antonio de los Micos queda cerca de Ibagué o algo así, por lo que la familia de mi papá termina en Ibagué. Puros pueblos inventados. Perfecto. Tenemos otra imagen. A ver si me vendrá. Tengo miedo. Esa está bonita porque esa fue el día que me vine para México. Ok. Ahí estoy en el aeropuerto. Mi mamá creo que viajó conmigo. Corrección. Ah, no. Esa fue la primera vez que vine a ver a Ari. Va a haber problema. ¿Por qué? ¿Cómo no vas a saber eso? Sí, sí, sí. Perdón. Ahí me equivoqué. Fue la primera vez que vine a ver a Ari. La primera vez que viniste a México, a Monterrey, a conocer en persona a Ariguencos. Así es. Eso fue en enero. 6 de enero. Y pregunta, digo, curioso que es uno. Las mujeres son muy mañosas, güey. Con todo respeto, saben sacarse partido. Saben hacerse ver, lo comentábamos el lunes en la mesa arañuña, de un güey que andaba demandando una morra porque en sus fotos se veía de una manera y en la vida real de otra. Ah, la madre. Sí. Y, por ejemplo, casi todas las streamers... Por ejemplo, tú no te ves así. Sí, pero tú no te ves como en el stream, güey. Pero venías preparado para eso como de que, no mames, a lo mejor a Ari en persona no se ve igual, que a lo mejor tiene un filtro puesto constantemente. Lo primero que pensé cuando la vi fue, es más chiquita de lo que se ve y sí está bonita. O sea, ¿no hubo decepción? No, no hubo decepción. Yo tampoco tuve decepción. ¿De dónde te vas a decepcionar? Pues claro que no. ¡Mírame! ¿Tenemos otra imagen, señor Brian Andrade? Usted me dice cuando ya no sé... ¿Qué es eso? ¡Ay, soy yo con las muñequitas! ¿Cuál eres? ¿Cómo que cuál soy? Pues chiquitita. ¿La del moño blanco? ¡No! Soy la de la izquierda. Ok. No, ¿te pareces, güey? Pues un poquito, ¿no? ¿Y la otra es tu hermana, Ama? Sí. Ok. Saludos. Hay mucho cachete en esa foto. ¡Uy! Hay otro con más cachete. Mis cachetes estaban en 4D. Siguen estándolo, pero es que cuando estaba chiquita era impresionante. Era muy impresionante. Te puedes operar, te haces la de... ¿Cómo se llama? ¿La de billar? La de billar. No, billar fue lo que jugamos ahorita. Ah, ok. Entonces no era eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Como dos, tres máximo. Yo creo que dos. ¿Y te gustaban las muñequitas? Me encantaban las muñequitas. Pues yo creo que a todos los niños de cierta edad aquí en Monterrey les tocó ir a una fiesta de las muñequitas o las muñequitas piratas, que no se parecieron. Era más común, era más común. Sí, sí, era más barro. Tenemos otra imagen, señor Ben Andrade. Mira nada más. ¡Ibagué! Existe. ¡Pincha Photoshop! Ponen una foto de Wakanda. Ve lo que está abajo. Florece la capital musical. Eso ni es un yema de ciudadano. Ibagué es la capital musical de Colombia. ¿Y de las flores también o qué? Esas árboles que ves ahí son las orquídeas. En una época en especial del año, todo Ibagué se ve rosa. Por los árboles. Eso es mentira. Eso es Japón con los cherry blossoms. Sí, sí, sí. Bueno, Ibagué es el Japón de Latinoamérica. ¡Wow! Ok, tenemos otra imagen porque esa es un Photoshop. Esa no vale. Es una puta. ¿Con puta? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Se le antojó? Veo al bebé y le pareció muy japonés. No, no, no. Estoy tratando de adivinar qué coño es lo que está atrás de ti, güey. Las bananas en pijamas. ¿Eh? Las bananas en pijamas. ¿Las qué en pijamas? Las bananas en pijamas. ¡Wow! Tenían un amigo ratón, me acuerdo. ¿Las bananas en pijamas? Sí, eran súper famosas. Esa es otra mamá que estás inventando. ¿Y por qué tiene la pijama esta del niño de la pijama rayada? Sí. Oye, si eran judíos. No, no lo había notado. Bananá judía. Pero se llama Bananín y Bananón. Dude. Es real. ¿Son colombianos? No, es de todo. Ari lo sabe. Sí. Ah, se pone en la cueva. Y ese niño tiene un Bananín y Bananón. Sí, o sea, porque ponen a un niño delante de un Bananín y un Bananón. Vestidos como del campo de concentración. Bueno. Otra imagen, por favor. Ya, me ando. ¡No! ¡Qué horror! ¿Con quién estás ahí en esa foto? Con el Panarabit. Ah, tú eres la niña, perdóname. Ahí, ¿dónde estás? Le hiciste vomitar. Bueno, no, quítale, quítale. Está andando ahogando. ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cómo que sí eres la niña? Obviamente sí. Pensé que eras el conejo. Ay, guau. Regresé la familia. ¿Dónde estabas ahí? Perdóname. En la granja de los abuelitos. Se llamaba, ¿no? Una que estaba por el mundo de adeveras. La granja de los abuelitos, creo que se llama. Ahí estaba, creo. ¡Qué bonito! Oh, no, mentira. Estaba, ¿cómo se llama este? En Ibagué. No. ¿Cómo se llama este lugar? No, que no existe. El planetario. No, el planetario. A Ibagué nunca lo habían mencionado tanto esta noche como hoy. Jamás, güey. ¿Cómo se llama el lugar este de los animalitos? ¿Fue en un animal? No. ¿Bio Parque. Estaba en el bioparque. Ok. Sí, les mentí, perdón. Ahora, bueno, me voy a brincar tantito. Ahorita seguimos con más fotos, no sé, Culen. Ok. ¿En qué momento, en el caso tuyo, Ari, dijiste, voy a ser streamer? Porque es una profesión nueva. Es una profesión que yo diría propia de tu generación. Tiene mi gargajo ahí por tu cuento. Guacala, no quiero ver. Sí, yo me ojé y tuve que sacarlo. ¡Ew! Qué agradable eres. ¿En qué? ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a streamer? Dijiste tu gargajo. Lo dijo con cero tacto. Y le vuelve a tocar. Es mi gargajo. No, me estoy tomando el tuyo. A ver, ¿en qué momento desea hacerlo mi profesión? Pues yo creo que estuve unos dos años haciéndolo igual todos los días. Pero yo sí lo veía como mi trabajo, pues porque sacaba dinero de ahí. Para mí una cosa que te da dinero, que te remunera, es trabajo. Que tenías 16, 17 años, ¿verdad? Estabas empezando la carrera, quiero pensar. Sí, creo que acababa de entrar. Sí, salí de la preparatoria para la carrera. ¿Pero qué carrera estudiaste, perdóname? Ciencias de la comunicación, pero me salí. Bien. Mis papás como que no lo terminaban de ir como un trabajo hasta que... Les compré la casa y lo saqué a los chingados. Me acuerdo que salí del aeropuerto, venía de Ciudad de México porque había tenido una campaña. Y luego iban manejando y mi papá me dice, creo que yo entendí que es tu trabajo. Y ahí fue cuando ya como que hubo un cambio. Ya siempre me han apoyado, pero yo creo que desde ese entonces ya les cayó el 20, que era lo que me estaba dedicando completamente, todo el rato. Y aparte, yo creo que fue más cuando dejé la escuela. Dejé la escuela por tres motivos. Uno, como que me hacían mucho bullying por mi voz. Y así, o sea, en la universidad, como que los muchachos, mis compañeros no entendían que hay diferentes voces y me... Ah, ¿sí es tu voz esa? Sí, sí, sí. Yo pensé que la fingías para verte acá más tierna con tu... Bueno, tal vez. Ah, sí, ya chile. No, no, sí, sí. Me llamo Héctor, también soy diva gay. Y nos empezamos a besar. Sí, me molestaban mucho por mi voz. ¿Qué te decían? Pues que voz de pito, que no sé qué. O sea, muchas cosas. Jamás he escuchado a un pito hablar, jamás. No, ni yo, sería muy raro. Pero sí tendría una voz delicada. Ah, bueno. Bueno, dependiendo del pito. Sí, no más, ¿no? El mío te diría, bueno, lo que pasa. ¿Por qué están sacando uno a Dios? ¡Qué horror! ¿Por qué tienen un dildo? A ver, no juzguemos. Esa, la gente del Tridente, Rubéstor Flores, Cori y Jesús Patatucci, a veces, nada más hay dos sillas y ellos son tres. Entonces, ¿dónde me siento? Y les compramos un dildo. Bueno, estamos hablando del muchacho que se vistió de cupido. Exactamente. No me espero nada más. Está, está. Pero sí, me molestaban mucho por eso y como que yo no me sentía cómoda. Y pues ya empezaba a sacar mi dinero y yo le dije a mis papás, no quiero perder la oportunidad. O sea, se me está dando esta oportunidad. La gente mayormente en esta carrera, todos quieren hacer su canal de YouTube y crecerlo. Yo ya lo tengo crecido. ¿Cuántos seguidores tenías en aquel momento? No tenía tantos. Yo creo que tenía unos 300 mil, más o menos. ¡Namames! Es una carrera. Hay gente que mataría. No, pues ten un poquillo. O sea, bueno, comparando, claro. Y me dijeron, obviamente les prometí que volvería a estudiar y me dijeron, bueno, está bien. ¡Puro pedo! ¡Puro pedo! Aquí andamos. Y así fue cuando me salí y ya fue cuando me dediqué completamente a hacer todo. Y streameabas, perdóname la pregunta estúpida, pero ¿era en vivo? ¿O grababas y lo subías a YouTube? Hacía ambos. Ok. Empecé primero con YouTube, con Minecraft. Y como era un secreto, yo empecé, de que en secreto nadie sabía, porque en los tiempos, hace unos 8 o 9 años, decir que jugabas videojuegos era raro. O sea, te tachaban de geek, de rarito. O de tetos. De tetos, sí. O sea, sí. Y ahora ya, yo veo que voy pasando por el H&M y tienen camisas que dicen Gamer. Y yo como, wow, a mí me daba vergüenza decirlo. Sí, antes luego los ponía, sí. Pero entonces, ¿cómo te...? Yo pensé que de tus mismos compañeros de la Facultad de Comunicación... No, empecé antes, un poquito antes. Ah, bueno, de tus compañeros de la prepa, de ellos mismos eran tus primeros viewers. No, no, todo era un secreto, o sea, literal era un secreto. En la noche, yo grababa, bueno, grababa por la tarde, y en la noche cuando todos se dormían, ya ponía de que mi voice on off, de, aquí estoy picando piedra. Y luego lo ponía encima, y esos eran mis primeros videos. Sí, esos son mis primeros videos. Entonces, nadie realmente sabía como que era gamer o youtuber. Porque tenemos un video que te queremos mostrar. Tenemos este video, señor Bester Flores. Es cortito, dura 15 segundos. Ah, qué bueno que es ese. ¿Qué nomás? Abdamari Gameplays, ¿te llamabas? Sí, oye, qué bueno que me lo cambié. ¡Vilámonos! ¡Ay, es un fetillo! Está chiquilla. ¿Cuántos años tienes ahí? Yo creo que 16, máximo 17. Ya tenías 18. ¡Ay, claro que no! ¿Qué le pasa? ¿Y estás haciendo un review de una...? Un unboxing de comida japonesa. Ok, ¿ellos eran tus sponsors? Sí, yo creo que fue de mis primeros sponsors. ¿Estaban buenas? Sí, algunos. ¿Qué traía la caja? De todo, te mandan dulcitos de sabores y papas y galletas y chocolates y así. Hay algunos que están buenos. No sé por qué comen tanto frijol. ¡Ay, le puso calificación 6 de 10! Sí, 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 ¿era malo? Estricta. ¡Era estricta! Primer patrocinio y... ¡La letra no me gustó! ¡Qué harino mames! ¡Ay! Iba reiteando los dulces. A ver, para traerlo de Japón. ¿Sabes cuánto costó? Eso era una caca, neta. Creo que le di muy baja calificación. A ver, a ver. Apenas iba a decir como que... Les gusta comer frijoles dulces. Y eso literal era frijol dulce. Pero también los gringos, ¿no? El jelly bean que le llaman. Creo, de hecho, creo que hice una cara fea a mi sponsor. A ver, a ver. A ver, probé. ¿Qué es eso? Parece popo. Sí, sí, parece mierda. Sí, esa fue cara de que no me gustó. Definitivamente no me gustó. No lo estoy disfrutando, lo estoy viendo. ¿Pero porque sigues comiendo? Sí, o sea... Porque soy una persona comprometida. Vamos a probar otro. Cinco de diez. A ver, fui buena. Pude haberle puesto peor. Pinche caja de mierda. Esto es un producto de mierda. Pero sí, esa soy yo en mis tiempos mozos. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué le da tanta risa? Otra vez, puta. Le di un chingo de asco. Ay, güey, bueno. Me brinco contigo, Juan. Tú ya conocías a Ari cuando decidías empezar a streamar videojuegos. Sí. ¿Por qué te decidiste cambiar de ser un diseñador gráfico con carrera trunca, pero que la gente conoce tus dibujos? Que a mí, personalmente, yo te pedí hace muchos años los primeros emojis de Twitch. Bueno, los emotes. Ajá, los emotes, perdón. Los primeritos del canal de Franco Escamilla en Twitch los hizo Juan Guernizo. Desde aquel entonces fue que, oye, me recomendaron contigo, dijeron que haces buenas chambas, este, muy caro, ¿no? Hijo, la chingada. Ay, mi de pedo. Como 10 dólares en el emote. No, yo creo que hasta menos. No, la verdad es que sí me sacó de onda porque decía yo, pues, para lo que cobra, está chido. Sí. O sea, yo esperaba que fuera más caro. ¿Por qué no le seguiste dando de que, ah, voy a diseñar para otros o mejor voy a hacer mi propia empresa? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Cuando empecé a streamear, yo streameaba estos dibujos. O sea, hacía los dibujos en directo y me iba, pues, bien. O sea, tenía 30 personas, 20 personas. De repente, se me ocurre comenzar a meter cositas. Se puso de moda en Twitch y de repente reaccionara a La Rosa de Guadalupe. Ok. Y lo hice y llegué como a 100 personas. Ok. Y luego, viviendo que reaccionar a cosas, hablar más, dedicarme un poquillo más a hablar las cosas en vez de ponerme a dibujar, pues, funcionaba más. Entonces, ya luego comenzaron a salir otras ideas y en el momento en el que, me acuerdo en un directo, por mame, me puse a jugar buscaminas. Ok. Y llegué a mil personas. ¿Jugando buscaminas? Sí, sin ayuda, pero porque literal estaba aprendiendo a jugar buscaminas. Y sin hoax ni nada y dije. O sea, de tener 30, 40 personas, 100. Sí. ¿En ese mismo directo llegaste? No, en ese mismo directo no. Ah, ok. O sea, progresión, de repente fueron 200, de repente 400, pero cuando llegué a eso dije, aquí hay algo y hay que poner la atención. Y fue cuando tomé la decisión de hablar con mis papás, decirles que me iba para México a dedicarme completamente a streamear. ¿Y por qué veniste a México a streamear? Digo, fue una gran decisión, te está yendo muy bien, pero ¿qué te llevó a decir eso? ¿Pero qué te llevó a decir eso? Porque Ari estaba acá y porque el trabajo aquí es mucho mejor. Dato curioso, la primera vez que le dijo a sus papás que se venía a México, le dijeron no. ¿Por? Sí, porque pensaron que estaba loco. Lo que pasó fue que la primera vez que les dije, se los dije muy en plan, me voy a ir, ¿puedo? Y ellos, no. Y yo, bueno. Me voy a ir. Y no, pasó un semestre más en la universidad y yo dije, es que, ¿por qué les pedí permiso? Sí. Si era una decisión mía, ¿por qué les pedí permiso? ¿Cuántos años tenías, perdón? 21, creo. Ah, ya estás peludo. Sí, ya estás peludo. Entonces ya la siguiente vez les dije, me voy a ir. Y en esta, a comparación de la anterior, no les estoy pidiendo permiso, en verdad me voy a ir. No mames, y tu papá no te puso unos putazos. Y me agarró, no nos hablamos. No, me acuerdo, fue un domingo en la tarde, mis papás estaban viendo películas, así súper tranquilos, y yo me senté ahí en la cama y comencé a platicar, mi papá se paró al balcón a fumar, mi mamá comenzó a llorar, y me dijo como, prométeme que allá vas a terminar la carrera. Y se lo prometiste. Saludos, señora Lulia. Oye, todavía no te mueres, o sea. Mamá. Ya lo entiende, 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 entiende que tal vez ahorita regresar a la universidad es complicado. Sí, de entrada no te van a dejar tomar clase porque mucha gente te conoce, mucha gente te sigue, y ya tuviste una experiencia de cuando estuviste un semestre aquí estudiando diseño gráfico. Así es. Bueno, cuatro semanas. Bueno, sí, como cuatro semanas. Aguantaste un mes, güey. ¿Un mes? Pero es que en verdad, a ver, llegué. Perdón. Tranquila, no, no. Me enojé. Cuando llegué acá, venía con la mentalidad de sí seguir en los directos, pero seguir mi carrera. Y las clases, a pesar de que me trataron todos muy bien, las clases sí notaba que un poquito se centraban las cosas en mí, ¿sabes? O sea, como que la atención se centraba, se centraban muchas cosas en mí. ¿Se centraban? Sí, se centraban, perdón. O sea, las compañeras llegaban. Hola. Juan. Entonces, yo venía de Bogotá donde neta no tenía amigos en la universidad. ¿Por? Porque no me adapté nunca a Bogotá ni a la universidad. Entonces, yo llegaba de una universidad donde literalmente nadie me hablaba. Yo no hablaba con nadie tampoco. A que de repente iba entrando a la universidad y me saludaba todo el mundo por nombre. Y era como, ok, esto es distinto. Y a pesar de que me trataron muy bien, pues no me sentí cómodo porque sí sentía mucha tensión. Y, por ejemplo, llegaban los maestros y decían, ya me contaron que aquí hay alguien que hace cosas en internet, no sé qué. Le platicábamos a Franco que le tomaban fotos a Juan de que haciendo su rutina normal y me las mandaban a Twitter en plan de que, mira, Juan está entrando a esta clase. Como si estuviera mal, ¿no? Y ya te conté. ¿Ya viste al hijo de su pinche madre aprendiendo? ¿Ya viste que está aprendiendo inglés? Sí, que se quiere cultivar. Y ya te conté esta. Pero un día me encuentro en TikTok a un vato que hace un story time acerca de que estuvo en la universidad conmigo acá y la gente no le creyó porque mucha gente no sabe de que yo estuve un rato en la universidad acá. ¿Cuatro semanas? ¿Cuatro semanas? ¿Cuatro semanas? Es que es poco creíble. Sí, sí. Estuve con Juan dos semanas y media en clase. Y vagué cuatro semanas. Puras mentiras. La gente en TikTok le comenzó a decir, es mentira, no tienes pruebas, no sé qué. Entonces el vato responde al comentario con otro video diciendo que no tengo pruebas. Aquí está el carnet de la universidad de Juan. Y yo me quedé como... ¿Tú le prestaste tu carnet? Jamás en mi vida. Tuve mi carnet de la universidad y ya entendí que fue porque este hombre de alguna manera me lo robó. Él no sabía ni siquiera que existía uno. Yo no sabía que había un carnet de la universidad. Yo me dijo, ah, chingada, tenemos carnet. Yo vi y hasta tenía mi foto. Ya lo perdí. Que también está bastante triste, ¿no? Que subas un video diciendo, ah, yo estuve en la escuela con este güey. O sea, como que dices, ah. Sí, no. Bueno. Buen dato. Lo voy a buscar y le voy a poner. No lo había pensado, pero sí hay una nueva generación, porque son gente que se hace famosa muy joven y siguen estudiando. Y me imagino que sí es medio cagapalos. Que, no sé, de una manera como decir, ah, muy pitch famoso, ¿no? Y te estén ahí como engrosando. Tenemos dos amigos muy cercanos que todavía están estudiando y cada que nos vemos creo que es la pregunta de, ¿ustedes qué harían? ¿Es algo de estudiar? Y nosotros no te vamos a decir qué hacer. O sea, cada quien ve cómo sigue su carrera, pero es un temita. Y hay gente que se adapta muy bien, pero, por ejemplo, a mí fue un cambio muy repentino. Y por eso fue como que me espantó. Sí. Ok. Y pregunta, digo, estuviste cuatro semanas. Cuatro muy buenas semanas. Cuatro muy buenas semanas. ¿Hasta qué semestre llegaste? O sea, porque ya tenías tú algo en Bogotá y llegaste. Básicamente fue, llegué como al 60% de mi carrera. ¿Ah, sí te lo remuneraron o eso? Sí, 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 sí. Sí me lo revalidaron. Me lo revalidaron. Pero no sé cuántos años estudias diseño gráfico. Según son cuatro años. Ok. Pero a mí se me alargó un poquito. ¿Por qué? Porque a los cuatro años iban el 60%. No, básicamente hubo ahí un tema de cambio de plan de estudios. Y luego está también el tema de que en los últimos semestres ya me valía un poco la escuela por los directos. Entonces ahí se me alargó bastante. Ok. Y tú, ¿hasta dónde llegaste la carga? Creo que hice cuatro semestres. ¿De cuántos? Uy, creo que son ocho. ¿Ocho o nueve? ¿Ocho? ¿La mitad? Son ocho. Valera tampoco acabó hoy, no le creas. ¿Tampoco acabaste? Tampoco acabó. Es malo, estudie. No, no es chócala. No, esto no es un ejemplo. No, no. Hay casos chidos que terminan bien y hay casos donde terminas comiendo popó y volviendo a la universidad a los 32 años. Sí. Es que estuvo bien lindo, no lo vieron ustedes, pero fue como, ¿tú tampoco acabaste? No. Pero también te va chido, ¿no? Y Valero, no. O sea, si les va bien, pasa eso, si les va mal. Exacto. Ay, cállate bien chiflada, también te va bien. No estudies y sale la foto de Valero. ¿Cómo eran sus calificaciones? Hablándolo de, ¿eran un alumno mediocre, eran un alumno bueno, eran un mal alumno? Yo siempre he dicho que mis papás tuvieron bastante paciencia conmigo. ¿Te eras burrilla? A mí me fue difícil porque yo vivía con la hermana perfecta. Ella, con las calificaciones perfectas siempre, todo el tiempo en la universidad, se graduó con mención honorífica como de los tres primeros lugares. ¿De qué se graduó tu hermana? En diseño industrial, ¿no? Sí, diseño industrial, creo que es. ¿Por qué le preguntas a él si esto es tu hermana? ¿Por qué? Porque no sé. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no me importa de la perfecta? Y en cambio estaba yo, que me costaba sacar un ocho. Si yo pasaba allá, mi mamá era feliz porque pasaba. O sea, por mí batallaron mucho. Yo era la niña que en la mochila guardaba el lonche y lo dejaba tres semanas. Cuando le rizaban la mochila, mi mamá lloraba. Y que, no tienes apuntes, tienes un lonche podrido, no sé qué. Entonces, sí, realmente batallé mucho en la escuela. ¿Era muy despistada? Sí, supongo. ¿O te gusta la comida podrida? Batallé mucho en la escuela, yo creo que sí fue un tema conmigo. Y aparte, comparándome, pues yo creo que todavía denigraba más mi esfuerzo. Te tocó mal la competencia. Pero mis papás como que desde el principio entendieron y dijeron, a ver, ella tal vez tiene una inteligencia que no es la escuela y la puede enfocar en otras cosas. Uno como papá se aferra a cualquier esperanza, o sea. Sí, yo creo que, o sea, se han sorprendido que a mi edad. Los suyos en deporte. Se han sorprendido que a mi edad. Los suyos en la tele. Que pues he conseguido cosas porque yo creo que tampoco tenían tanta esperanza de mí como estudiante o como... Los últimos eran los primeros. Ajá, entonces, sí. Tú también, sí, no, tú sí te ibas chido, ¿no? Yo en primaria... ¿Tienes cara de que te ibas chido? A mí en primaria, yo tenía en mi cabeza la idea de que era muy buen estudiante. Ok. Y luego, en algún, así, buscando cosas, me encontré mis calificaciones de primaria y era muy burro. No mames. Pero muy burro. Luego en la secundaria, me fue muy bien. Ok. Estaba en el cuadro de honor todas las veces, como de segundo, tercero. Mi papá siempre, cada vez que iba por calificaciones y de eso, le tomaba foto. Llegaba presumiendo. Sí, sí. Y luego... Ah, yo traigo en primer lugar, ni modo. Llegó la universidad y el primer semestre bien, el segundo bien. Y a partir del tercero, fue como... ¡Hala! ¡Má abajo! Sí. ¿Qué coincide con que ya estabas streameando? A pesar, un poquito antes, ya me iba un poquito menos bien. Es que antes de que empecé a streamear, él como que ya estaba muy metido en Twitter, en ver otros streamers. Sí. Me acuerdo que había una plataforma que se llamaba... YouNow. YouNow. Y él... Hacía directos en YouNow. Hacía directos. Me acuerdo que yo lo veía y mi mamá también hace poco me dijo, ¿Por qué Juan hacía directos cuando iba a la escuela? Porque estaba muy aburrido. Sí, estaba. Como no tenía amigos... Ah, lo transmitía desde la escuela. Sí. Como no tenía amigos, lo que hacía a veces en medio de las clases era que me iba a un salón vacío y hacía directos en la escuela. Sí. Hablando y así. O sea, tus seguidores eran tus amigos. Sí. ¡Ay! También los míos son mis amigos. Nada más quería chocar el puño. Y con una foto con 20 personas. Todos te amamos. Tenemos otra imagen, señor. A ver, vamos a ver. ¡Mira la mamá! ¡Nos encontramos el carnet de Juan! Tengo una duda existencial. ¿Ustedes tacharon lo de abajo o el chico tuvo la decencia de tacharlo? Ah, muy bien. No, fue el muchacho. Gran chico, gran chico. De hecho, te voy a decir una cosa. Eso no está tachado, eso es corrector. No. No, sí está tachado. Mira abajo. Mira qué se sale. Oye, pero ¿cómo lo consiguió? ¿Por qué te ves tan deprimido en esa foto? Pues no. Oíste que no tenía amigos. Pero, ¿por qué? Juan Sebastián Guarnizo Algarra. Algarra. Dato curioso, Algarra es una marca de leche de Colombia. Ok. No tenemos nada que ver con la leche. ¿O no serás así como que el primo tercero? No, nada. La vertiente jodida de una familia. ¿Te imaginas que de repente te llega una lana de los Algarra? Estaría padre. Es una leche de mierda. Debe de ser aquí como la alfizadora. Aquí somos más de vaca. Dinos mamones, ¿no? No, pero es una leche muy fea. Ok, pero hey. Juan Sebastián Guarnizo. Tengo aquí un dato que se me hizo muy curioso. Ari no come nada de comida verde. No. ¿Por? Está horrible el color para la comida. A ver. Verde. Yo pienso que es. El verde es vida. Yo pienso que es algo mental, no sé. A ver, de chiquita, yo que no tenía como dos, tres años, mi mamá me contaba, me contaba ya de grande, de chiquita no me había acordado, que yo agarraba aguacate y me lo embarraba. O sea, era fan del aguacate. Ok. Entonces, yo creo que conforme fui creciendo, sí, obviamente me lo comía, pero me embarraba además. Cuando fui creciendo, yo como que, no sé, me tronó la tacha ahí. Y desde hace muchos, muchos años, o sea, desde que estoy ya chiquita, es como, no, no voy a comer nada verde. Y no me gusta ni siquiera lavar platos que traigan algo de residuo verde, ni siquiera de beber nada. No me gusta lavar platos. No, eso es una excusa. No, tampoco, pero... ¿Pero qué te da? O sea, ver el color verde, ¿te da asco? Antes más que ahora. Porque, pues, no sé, a veces me toca de que, ah, tienes que comer ensalada a fuerza, y pues me la tengo que comer, o sea... Ah, o sea, si comes lechuga. No es por decisión propia. O sea, Dios te dijo que comieras lechuga. Me mandó la señal. Si no comes lechuga, te mueres. Entonces, ¿cómo? A veces. Pero, no, o sea, jamás me vas a decir, ay, se me atjó una ensalada. ¿Y bebidas verdes? No, nada verde. Ni en bebida, o sea, si te invitan un diablo verde, que es una, creo que es menta, con no sé qué mierda, pero... No me gusta la menta, entonces. No mames. Las chocoretas tampoco, entonces. No. No me gusta el chocolate. ¡Oh! Blasfema, el chocolate es tu mejor amigo. No, no lo hayas, odio. ¿En serio? Te lo juro. A ver, permíteme un elote, unos tostitos. Chido, pero de postre, pinche chocolate, güey. No, me llaman la atención los postres. O mira, te voy a decir, agarras el Hershey's, que es líquido, que aquí pudieron estarse anunciando. Esto va para todos en casa, lo pueden hacer, es muy sencillo. A ver, cuéntame. Es un litro de leche, de la marca que tú prefieras, puede ser... ¿Tomas un litro de leche? Claro que no, me tomo hasta dos. La leche es vida. De vaca. De vaca o de mierda. De vaca, de vaca, sí. De vaca. Tomas un litro de leche, lo echas en la licuadora, ¿ok? Y luego agarras un puño de hielo. ¿Cuántos? Un puño. Sí, o sea, si tiene, no sé, una tableta, ¿cómo se llama la vasija de los hielos? Una madre de hielos, ¿no? Completas. Veinte hielos, ¿ya? Ok. A la licuadora y le vas a hacer al chocolate de Hershey's líquido tres veces. Lo que salga, tres veces. Lo pones en la licuadora. Oye, viene el sonido del... Sí, ¿puedes volverlo a hacer? No. Lo pones a moler en la licuadora y te estoy hablando del elixir de la vida. No, me gusta el chocolate de Hershey's. A mí sí se me antojó. Bueno, tú y yo somos amigos. Pero bueno, no comes nada verde. No. Pero eres fan de la Rosada de Guadalupe. Sí. Sí. Y sabes que tampoco no como y me dan muchas cosas. Esa neta sí es intolerable. Cebolla. Y hay un clip famosísimo mío donde estábamos en un restaurante, Juan y yo, estábamos haciendo IRL en un stream. Ah, que sales gritando. ¿Por qué? No. No, no, no. Perdóname, me equivoqué. Me confundí. Y luego agarré. No entendí la referencia. Al rato. Y ya estábamos comiendo pizza, Juan estaba hablando y de repente se veía de fondo yo y escupo algo. Y era una cebolla. Como ahorita un gargazo. Sí, era una cebolla. La detesto. Me la puedes poner molidísima en alguna comida y te la voy a sacar. O sea, aros de cebolla ni de pedo. No. Y no dejo que Juan, si me quiere besar, coma. Sí. O sea, si yo como cebolla un día, sé que no la puedo besar. Sí. Guau. Sí. Te voy a decir algo, Juan. Yo sí te besaría. ¿Con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Con? ¿Y sin cebolla? Si fuera mi esposo. Ah. No tengo esta estúpida idea de que el amor, no? Pero bueno, la rosa de Guadalupe. Te estás aclarando en frente de mí. Ya hablamos hace rato cuando fuiste al baño y ya quedamos, güey. O sea. ¿Por qué a todos los hombres te gustas? No entiendo. Yo creo que es un tema de ego. Me recuerda a un Franco más joven, ¿sabes? O sea, lo veo así con sus entes. Sin amigos, entonces siento como un buen pedo. Yo la primera vez que subí contigo una foto, todo el mundo comentaba que eras mi papá. Sin pedo, güey. Y tengo la edad. Te pareces más que... Y tengo la edad, güey, para ser tu papá, güey. Tengo 40 años. Te pude haber tenido a los 16. A los 16. Muy responsable. ¿Te pareces más a él que a tu papá? No. Yo me pongo filtros de viejo y me parezco a mi papá. Yo no. ¿No te pones filtro de viejo? No, no me parezco a tu papá. ¡Qué bueno! Este se los tengo que contar, porque cuando Ari estaba trabajando con otros en Playbook, me dijo un día, oye, fíjate que yo tengo la inquietud de hacer un episodio de La Rosa de Guadalupe. Yo pensé que me estabas puteando. Sí, pero yo dije... ¿Y dónde está mi episodio? ¿Dónde está? Ahí te va, güey. ¿Sabes por qué no se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué nadie ve La Rosa de Guadalupe, güey? Porque pararon la grabación y dijeron, es que ahorita no estamos grabando. Tengo que confesar que yo creo que soy de las 10 personas que pagaba Blim para ver La Rosa de Guadalupe. Neta, yo me podía chutar un capítulo diario, si no es que más. ¿Pero porque te la curas o...? No, me encanta, lo disfruto. No lo ven en plan risa como lo suele ver la gente. Es como mis Avengers. Como la gente normal. Sí, o sea, la gente normal lo ve para reírse. ¿Cómo que van a ser los Avengers? Son mis Avengers de La Rosa de Guadalupe. Y luego los dejaron de subir y cancelé la suscripción y me preguntan siempre, ¿por qué vas a cancelar la suscripción? Y yo, porque ya no ponen más capítulos de La Rosa de Guadalupe. Es que ya nadie la veía. Y antier volví a renovarla y volví a los brazos de La Rosa de Guadalupe. ¿A episodios viejos o subieron nuevos? Han subido muchos nuevos. Es que suben diario, según, pero yo no entiendo por qué no me salieron los nuevos. Así que la cancelé y ya volví. ¿Por qué su bebida acaba de vomitar? ¿Qué pasó? ¿El vaso le escupió a Ari? ¿Se la devolvió? ¡Te la regresó! ¡Te la regresó! Es la primera vez que vemos eso. ¿Sabes qué? Me encanta la investigación que nos hace Brian. Me pone, Ari no come nada de comida verde. Ari es fan de La Rosa de Guadalupe. Pregúntale por qué. Y la tercera dice, a Ari le caga dar explicaciones. Y dije, ¿entonces qué hago? Oye, ¿viste mi video viejísimo de 50 cosas sobre mí y ya, ¿verdad? Excelente investigación. Vamos para el FBI. Es que a Ari le caga dar explicaciones. Pues yo no le puedo preguntar. Tenemos otra imagen. Me hubieras preguntado. No, no. Sí, imagínate. Ay, perro. Bien, ¿cuántos estamos? 52. Ah, no mames, qué bien. Acaban de romper el récord que puso Platanito de gente en el en vivo. Claramente, claramente. Gracias, gente que nos ve. Esta es, este, eres tú a los ocho años, cinco años. Yo creo que seis, por ahí, más o menos. Ay, qué bonita mi barriguita. Ahí estás bonita. ¿Cómo que ahí estoy bonita? ¿Y ahorita no? No, sí. Ahí estás bonita. ¡Cambia, cambia! Ahí estaba bonita ella. Tenemos otra foto, mira. Ah. Superman. Qué bonito. Dato curioso. Es Juan, ¿verdad? Pues no, será. No, será. Hay una foto mía. Yo antes de bebé me echaba mucho gel, mucho. Y este pelito que tengo ahí de... El churrito de Omar Bravo. El churrito de Superman. Yo, más o menos, ahí, mientras estaba en la escuela disfrazado, porque esto fue para un día de Halloween en la escuela, cuando yo veía que se me estaba dañando, iba rápido a buscar a mi mamá, porque era la secretaria de la escuela, y le decía, vuélvemelo a poner. Guau. Diva. De a madre. Sigue siendo muy diva. Hace poco tuvimos unas vacaciones, fuimos a Ibiza. Fuimos principalmente ocho días. Ibiza. Fuimos a Ibiza, sí. Ibiza. Íbamos principalmente ocho días, y tenía ocho trajes de baño diferentes. ¿Por? Para cada día, porque es Juan. ¿Por qué? Pero son shorts. Sí, trajes de baño. Son normales, pues. No es como que traiga acá el banana jamón. No, no, no. Decidimos quedarnos más días, alargamos cuatro días, y él estaba preocupadísimo. Pero es que ya no traigo trajes de baño. Pero es que yo los compré los ocho, porque sabía que no tengo el compromiso como para llegar y colgarlos todos para poder reusarlos. sino que los dejó tirados. Entonces, lo compré por precavido, no por Diva. ¿Y por qué ibas a estar ocho días en Ibiza? Exactamente. Pero, en plan, íbamos a salir, y todos salíamos, ya todos estábamos listos, y el único que faltaba era Juan. No, no, no. Pero eso era porque... No, no, tranquilo. O sea, párense. Sí. ¡Corta, corta! Sí, es muy Diva. Es muy Diva. Ya ves lo que estás haciendo. Tenemos un video. Ese es mi primer video. No mames, el primer video de Juan Guarnizo. ¡Ay, tu fondo! Cabe recalcar que ahí ya llevaba un buen rato haciendo directos. Los mejores consejos para tu vida cotidiana. El consultorio, teníamos esa sección. Ok, teníamos, porque trabajabas con alguien ahí. Pues ahí estaba Pan y estaba Dead, pero pues el consultorio paró hace mucho. O sea, pero literal es una sección que tuvimos mucho tiempo. Ok, ellos son... Dead es el de abajo a la izquierda. Ajá, Pan es el de arriba a la izquierda. ¿Y el que estaba haciendo...? El que estaba haciendo abdominales es el invitado, el que venía por un problema. Ok. Ah, es un fan de ustedes. Ajá, efectivamente. O sea, invitaban a un fan... Por eso... Invitaban a muchos. Todos nuestros fans son así, de que mamadísimos, súper aplicados. ¿Por? Ya no sé cuándo, güey. ¿Y por qué lo pusieron a ser lagartija? Él lo quiso hacer porque estaba mamado y quería mostrarlo. Ok. Un concepto raro. Qué raro, ¿no? Pero qué miedo, güey, porque capaz de que un fan... Mira, Juan, me tatué en mi pene, tu nombre, o sea... ¿Alguna vez nos pasó algo un poquillo...? ¿Se tatuaron el pene? No, no, a nadie se tatuó algo en el pene. ¿Se tatuaron un pene en alguna parte? O enseñó en su celular una cosa que dijimos, uy, y nos tocó a todos borrar directo y todo el pedo. ¿Qué enseñó? Pasa mucho. Una foto de una chica. Ok. No, pues sí te puede meter en pedos porque estás estudiando material. Claro, efectivamente. En general, si muestras partes íntimas, ya es... ¿Sí? Van permanente. ¿Sí? Pues permanente no. Bueno, permanente no. Pero sí, baneos, algunos. Pero sí nos pasó alguna vez. Ahorita que mencionaron Ivita, se acaban de ir a... acaban de regresar de España, porque andaban de vacaciones. Se fueron nada más y nada menos que a visitar Auron Play. Fuimos con Auron. Y Bigín. ¿Qué cabrón? Y, perdón, Miquel. Y Bigín. Ah, ¿de dónde los conocen? ¿Cómo se dio ese enlace? Por juegos, literalmente. Sí. Tuvimos una serie de GTA, de roleplay y eso, y convivimos más entre todos. Ari ya conocía a Bigín. Yo, pues, me comencé a llevar con ellos. Realmente era más convivencia de ellos tres. Yo era como que la cola de ahí. Pues usted es la esposa, tienes que ir, güey. Sí. Y nos llevamos muy bien. Congenemos muy bien los cuatro y nos la pasamos súper padre. Digo, se ve buena onda. Uno nunca sabe, pero se ve buena onda. Súper buen pedo. Son súper buenas personas, pero súper buenas personas. Impresionantemente buenas personas. Qué cabrón. Lo están viviendo el sueño, perros. Fíjate, hablando de sueños, Ari tiene el sueño frustrado de trabajar en Disney y de cantar. ¿De qué te gustaría trabajar en Disney? De lo que sea. Hasta barriendo. Me vale madre. Porque hasta el intendente baila, ¿eh? Los intendentes hacen caritas de Mickey con el trapeador. O sea, donde sea, pero... Y tienen un número en el que bailan. Bueno, no sabría decirte eso. Sí, de verdad. Yo una vez vi unos güeyes bailando y vestidos de intendentes y dije, que, ah, qué chido, que están caracterizados. Y luego se puso una barrera. ¡Oh! Y Curia se queja porque le encargan cigarros. Sí, la verdad es que de cualquier cosa me gustaría. Pero más porque ves como que la ilusión de la gente es un lugar feliz. Pero yo sigo un vato en TikTok que trabajó en Disney y cuenta que es bien pesado y bien cabrón. Y en verdad no te das cuenta y ya quebrantaste tres normas. Y te pueden... Yo había leído un texto que alguien publicó de las como historias de terror de los empleados de Disney. Sabrá Dios si sea cierto, ¿verdad? Pero que sí que es pesadito estar en personaje todo el tiempo. Mickey me tocó. Sí, según yo vi hasta uno... Goofy es un acosador. El vato se te acerca. ¡Oh, yo! Según yo, incluso, si ves a alguien robar siendo trabajador para no arruinarles la experiencia, no les puedes decir nada. ¿Cómo? Si robas en las tiendas y te ven, te haces de la vista gorda porque arruinarías como la experiencia y la magia. Es que ya saben, gente, si van a Disney... ¡Burrobar! ¡Burrobar! No, te van a sacar los de seguridad. Claro, pero no... No te van a sacar los empleados. Y de hecho, vi también... Hay gente que es... O sea, en Norteamérica también está gente llena de gente muy extremista. Y hay gente que llega e insulta a los empleados y los empleados siempre tienen que estar así como... No mames. Sí, o sea, es un trabajo bien pesado donde si le dañas la experiencia a una persona, ya te despiden. Y no es tan bien pagado, ¿eh? Está muy mal pagado, de hecho. A ti ya te pagaron. Yo sigo el vato en el TikTok, pero cuenta. Sí, bueno, no escuchaste el TikTok. Hay un TikTok. Pero suponiendo que te dicen... A ver, Ari, ¿puedes escoger qué princesa vas a hacer? Ay, quiero una princesa. ¿Cuál? Pues a ver, o sea, yo quisiera hacer alguna, pero no me parezco. No sé. No te vas a hacer pareces. No sería el Pato Lucas. Ah, no, Donald. Ah, ok, dije, ese es de otra... Ese está en Six Flags. En Six Flags. Yo creo que sí te la harían de pedo, de que, oye, tú no eres de este universo, güey. La princesa que le quería sería la sirenita Ariel. Me gusta mucho. Es mi favorita, entonces me gustaría ponerme en características. Con una cola de pez. Sí, de hecho, literal, ahí la tienen meneándose. ¿Es neta? Sí, te lo juro, sí. Ah, pero sentada. Sentada, claro. No, no, tiene que caminar así, güey. O sea, se tiene que arrastrar. Así, arrastrar. Y va sonando como pescado, sin agua. Y huele a pescado, Dalia. Ah, entonces sí me contratan. Sin pedos. Sin pedos. Ah, y huele a pescado. Sin pedos me contratan. ¿Tienes también el sueño de ser cantante o de cantar? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has grabado algo? Pues, he estado yendo a clases de canto. Ahorita no he estado yendo porque se cambió de local y me quedo muy lejos y me da huevita manejar. Pero me llama la atención. Y no lo he hecho porque sí quisiera como que arreglar tal vez un poquito más mi voz antes de sacar horrible, ¿sabes? ¿Y con quién te gustaría hacer un dueto? Así como que un dueto posible y uno imposible. Uno imposible, Justin Bieber, porque es mi Dios. Nada más. Y uno posible, pues, ¿quién podría ser posible? Yo creo que no tengo posibilidad con ninguno porque no tengo. Eres a ring game place. O sea, yo estoy seguro, creo que se puede armar, que si entre los dos hacen un hashtag con, tienen millones de seguidores, yo creo que con tal de que dejen de chingar, o sea, el artista que tú escojas, va a ser así, ya, vamos a grabar algo. Pues voy a chingar a Bad Bunny desde mañana. ¡El babo! ¡No, eso no es lo que pasa! ¡No, ese güey no está chingando! ¡Ese güey tiene seguidores bien peligrosos! Siguiente pregunta. No, tenemos preparada una dinámica para ustedes. Nada más en lo que preparamos todo. Nos toma un par de minutos, señor Andrade, señor Rubén Esteplores. Y ahorita regresamos totalmente en vivo en Desde el Cero de la Silla.